Música ¡Gracias! 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 Bonito bola Tiene que estar jolido, por eso ya juegan a la patada ¿Cuánto van? ¡Otro, Gregor y otro! ¡Vamos! 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 ¡Eeeeh! ¡No te vienes, no te vienes! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Cógelas, cógelas! ¡Cógelas, cógelas! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, pero... ¿y el costado? ... ... ... ... ... ... ... ...